hola bienvenidos a un nuevo vídeo en el que les voy a hablar sobre la plataforma wix.com no voy a profundizar mucho en esta plataforma porque yo he hecho una serie de vídeos como de cinco vídeos sobre esta plataforma paso a paso cómo crear un sitio web y a lo mejor también ya han visto anuncios en algunos canales de televisión como telemundo y muchas veces en los vídeos de youtube al comienzo siempre cada vez aparecen más los anuncios de cómo crear un sitio web web perdón en wix.com entonces no voy a profundizar mucho en esto sí que si no conoce mucho la plataforma y quieren saber más de cómo crear un sitio web y les dejo los los vídeos que he hecho sobre la plataforma en la descripción del vídeo igual les voy a dejar un enlace para que se registre cuando ustedes den clic en el enlace para aparecer esta página o esta landing page y que dice obtenga su propio sitio web personalizante le dice vamos a hacerlo les do it y los va a llevar a crear su propia cuenta entonces ustedes aquí crean su cuenta lo único que necesita es poner el email dos veces y dos veces el password que ustedes quieran en mi caso yo ya tengo una cuenta vamos a ingresar y lo que les va a mostrar es un dashboard en mí en el caso usted puede pasar vacío usted no tiene ningún sitio web pero en mi caso ya tengo varios sitios web que yo he creado y he creado por ejemplo un sitio web para una un emprendimiento que estaba desarrollando mi sitio web profesional o sea personal que yo coloco en mis currículums y varios sitios web hay un blog de viajes y otros sitios que he hecho de prueba entonces le va a aplicar muy rápido ya estando aquí usted lo que tienen que hacer es crear nuevos sitios y aquí no usted no necesita ningún conocimiento de programación ninguno es un conocimiento de desarrollo web nada ustedes sólo tienen que elegir una plantilla y después ir sustituyendo los textos y las imágenes como les digo esto es más que todo para sitios web informativos como por ejemplo para sitios web personales si usted es un abogado por ejemplo alguna profesión y crear consultoría o servicio pone su información y pone un formulario contacto para que lo contacten si tiene una clínica un negocio pequeño un restaurante un café ya si usted quiere algo más más especializado por ejemplo usted tiene un colegio un kinder o una farmacia y quiere hacer un sistema en su página web para que la gente compre en línea aquí se pueden hacer tiendas virtuales también hay esta parte de tiendas online pero ahí yo les recomiendo más que contraten ya a un profesional que se las desarrolle con con código en nuestra en otra plataforma o incluso en la misma wix pero alguien con más experiencia o en el mismo wix aquí y ya le podemos traer una opción para contactar especialistas de wix que les ayuden a desarrollar sus proyectos pero cuando es algo sencillo ustedes lo buscan aquí ok que es lo que ustedes quieren un blog personal o blog de tecnología o de viajes si es algo de belleza portafolio y currículos es una página puede personal para uno ponerla en su currículo de hospedaje como el de hoteles y alguien un fotógrafo para diseñadores entonces vamos a ir a tiendas online porque esto es algo que la gente quiere mucho crear entonces aquí es donde le digo yo deja que wix a di la cree por ti y aquí dice responde unas pocas preguntas y tendrá una página web hecha a tu medida ustedes le dan ahí pero obviamente tienen que pagar algo adicional y los desarrolladores de wix se la van a desarrollar a la medida como usted le diga pero usted la puede crear totalmente gratis aquí donde dice crea tu página web con el editor de wix entre le damos elegir una plantilla y es totalmente gratis aquí no tienen que pagar hosting porque esto ya está en la nube esto ya es un servidor web y ya está en la nube montada lo único que las urls les va a salir por ejemplo así por ejemplo como está aquí digamos y un cliente no se va a aprender esto obviamente entonces lo que tienen que comprarse un dominio o un plan dentro de wix que incluye el dominio pero hosting no porque la plataforma está en la nube y el sitio web por lo tal ella está subido en internet que usted aquí eligen aquí les aparecen ustedes van van buscando a ver cuáles se adapta a su cosa a lo que ustedes quieren teníamos eligen esta usted no la pueden solo ver para visualizarla y si usted está decidido poder aneditar y pues ustedes comienzan a editar la página y como les digo no vamos a profundizar mucho porque yo ya he hecho varios vídeos sobre esto solo les quería recargar pues la opción que tienen con wix.com creo que es la plataforma más popular en la actualidad para crear sitios web con plantillas y de una manera muy fácil o sea en menos de una hora si usted tiene las imágenes que va a necesitar de su negocio o los que usted quiera poner y el texto ya ha definido ustedes lo pueden crear en menos de una hora el sitio web y lo que les recomiendo es pagar un plan obviamente pero los planes no son tan caros y le incluye el dominio y que la página esté en obviamente subida por un año pero es una forma muy fácil muy rápida de hacer sitios web sin ningún tipo de conocimiento ni estudios en informática aquí está por ejemplo y ustedes lo que van a hacer es seleccionando este texto ustedes lo quieren borrar y poner otro ustedes solo solo lo borra de editar texto quitan esto y ponen el texto que quieren quieren quitar esta imagen y modificarlo por otra igual dan clic sobre la imagen dan clic sobre la imagen y le van a cambiar la imagen y le cambian la imagen y así van cambiando también está la parte de wix stories que para aquí pueden comprar widgets o otros plugins adicionales o hay unos plugins gratis y todo esto ustedes lo pueden comprar aquí ir creando su propio sitio web entonces es una manera así a una manera a una forma general de lo que es crear sitios web en wix como les digo les dejo la serie de vídeos que yo he hecho en la descripción del vídeo para que ustedes se puedan ilustrar y ir viendo paso a paso y wix es totalmente gratis ustedes pueden crear sitios web gratis por ejemplo aquí y seleccione uno de los que yo tengo estos son los sitios que he hecho y por ejemplo yo ahorita les selecciono este este ya está hecho por ejemplo y ustedes como pueden ver aquí pues yo elegí una plantilla y fui poniendo el contenido esto yo lo hice para para cuando estaba en la universidad para un proyecto de la tesis y yo aquí pues solo fui sustituyendo las imágenes y fui sustituyendo el texto y así fui creando esto del final no estos son unos banners que le puse al final y aquí pues el menú entonces aquí ustedes van entrando al menú tiene una tienda online y tiene obviamente un blog que suben como este test de tecnología este sitio web entonces es de tecnología el el blog está la la parte de contacto que es muy importante tener un formulario de contacto para que puedan contactarlo y básicamente así son los sitios web lo que pasa que esta es la dirección entonces para eso para que ustedes no tengan tengan un dominio que lo más importante y no esté esa url tan larga y tan confusa ustedes compran planes por ejemplo aquí dice estamos hasta el 50 por ciento entonces por esa razón les dejo el enlace en la descripción y ustedes pueden elegir un plan y esto todos estos planes están al 50 por ciento de descuento incluso a más de más descuento ya no vamos a elegir este que estábamos viendo le vamos a dar un grey al sitio y aquí me dice acepta pagos online con el plan premium business y está por ejemplo el plan business básico business vip y business y limitado entonces ustedes pueden elegir el de 8 dólares al mes y este aquí está todas las funciones que les ofrecen obviamente todos traen su dominio puede conectar su dominio y trae de dominios como dije ahí dominio gratis por un año o pueden conectar su dominio si usted ya tienen uno de otra plataforma conectarlo aquí traen google analytics eliminar los anuncios de wix porque cuando el sitio es gratis aparecen anuncios de wix pero si ustedes quieren crear un sitio web y no como puede pagar el plan ustedes lo pueden crear lo único que la url le va a salir más más larga porque no tienen un dominio y le va a salir anuncios de wix pero ustedes pueden trabajar totalmente gratis entonces esto es wix.com espero que les sirva para utilizarlo en su negocio si tienen algún emprendimiento en algún proyecto que hacer y bueno pues ustedes lo pueden hacer igual si ustedes son personas de otra profesión emprendedores y no saben nada de programación o desarrollo web usted lo pueden hacer aquí mediante plantillas es muy fácil muy intuitivo y bueno pues espero que les sirva el vídeo por favor chequen en la descripción ahí están los enlaces a los otros vídeos donde se hace paso a paso un sitio web también ahí está el enlace para que ustedes se registren y si compran un plan van a tener el 50% de descuento e incluyen otros planes hasta más del 50% y por favor darle me gusta al vídeo si les gustó compartirlo con amigos compartirlo en sus redes sociales suscribirse al canal si todavía no lo han hecho y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevo contenido hasta la próxima